caña cinetic para la práctica del spinning el modelo explorer black purple light game en 270 acción ml la cañita que viene con su todo anillado el anillado es de globo en fugi vale alconite creo que es y alconite ring como veis el portacarrete también es fugi ahora trae el zanco engomado para una mejor fijación de los de nuestros lances el señuelo y viene en este color tan bonito como su modelo indica por el púrpura y fijaros no sé si controla ucd el trenzado que lleva la caña una caña que pesa muy poquito las especificaciones en una 270 recogida mide 1,39 en una 1035 como veis ahí 1035 gramos y la acción es rápida para señuelos máximos de 30 gramos y pesa 185 gramos una caña muy 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 ligera y muy potente bueno pues ya la tenéis disponible entre www.tiendasardepesca.com como veis ahí y en nuestra tienda física del puerto de santamaría sardepesca el coded es un poco más todo el día